Y yo hago una retrospectiva y hago una reflexión, por lo menos, por lo menos, yo sé algo de seguridad. Pero si volvemos a ver atrás, en qué han sido especialistas nuestros antecesores, la gente antes, en qué fue especialista el pata, en qué fue especialista, bueno, todos los demás. Nada. Yo encuentro un común denominador en los que han sido alcaldes. Todos han salido con su problema económico resuelto. Ese es el común denominador. Han sido especialistas en probar, en llevárselos más que han podido. Y cada tres años vuelven a presentarse, y cada tres años vuelven a purificarse, a ir al bautismo y a lavarse todas las culpas. Y se vuelven a presentar otra vez, renovados, como si fueran el Mesías. Y ahora sí les tenemos que creer. Ahora sí son buenos, ¿no? Como el señor este que hoy, con el descargo de habernos llevado el primer rumbo al mundial, y hoy se presenta otra vez a decir, ahora sí voy a hacer las cosas a ti. Le debemos de creer. Y luego, el día en que se registra, se abiertan unas lágrimas ahí, ¿no? Claro que llora. Pues, ¿quién no lloraría cuando ya se dio cuenta todo lo que se puede llevar? Y ahorita se le está diluyendo en las manos. Se le está yendo todo eso. Claro que ha de llorar por decir, esto ya es mío, porque no lo quiero soltar. Claro que entiendo yo ese llanto, tan sentido que ha de tener. Miren, es cierto, el chisto que me clasifica como seguridad. Teniente coronel, seguridad. Automáticamente me encajona y me encartona en seguridad. Desde luego que hay otras áreas, yo lo entiendo, hay muchas áreas. La ciudad, yo clasifico la problemática de la ciudad. Veo todos los problemas que estamos sufriendo. Y son tantos que hay que categorizar, hay que priorizar los problemas. Tenemos problemas en vialidades, tenemos problemas en transporte, en comercio, en el orden de la ciudad. Tenemos problemas en la limpieza, tenemos una ciudad sucia. Obras públicas, caídas, ¿no? Todas las obras que están en la ciudad, se nota que alguien se está llevando algo porque las obras con una mala calidad, los materiales de mala calidad, porque necesariamente la constructora no va a perder. Si a mí me pides el 20% o el 30%, ese recurso se traslada a la obra, ¿no? Es lógico. Cada que le suben el precio a algún producto en el mercado, pues el productor lo traslada al producto. Es lógico. Yo veía ahí el puente ese, las columnas del puente que se estaban abajo, como el concreto se estaba desmoronando. No solo la calidad del material, sino el riesgo que es el poner materiales de baja calidad. Con toda esta problemática, yo creo que es necesario que se priorice y ver cómo vamos a entender. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? A pesar de que el secretario de Tribunal Público dice que no se debe de politizar la seguridad, que no debe entrar en las campañas políticas, yo creo que no podemos obviar. Para mí, las candidaturas o las campañas electorales son como entrevistados de trabajo. Entonces, el entrevistado, lógicamente, debe presentar las alternativas de solución a los problemas que tiene la ciudad. Y si el principal problema que tiene la ciudad es la inseguridad, ni modo que no se hable de inseguridad. En ese orden, yo pongo en una primera posición la inseguridad. Entonces, en una segunda posición, para mí, sigue la corrupción en el gobierno. Luego viene el transporte, el comercio, y ahí deliberan los demás. Pero creo que en ese orden, atacaría yo en ese orden la problemática. Pero eso no quiere decir que una vez atacando la seguridad, nos iríamos, resuelvo la seguridad, y luego me voy con la corrupción, y luego termino con la corrupción, y luego me voy al transporte, y luego me voy al comercio. No, eso no debe ser así. Yo creo que todas las problemáticas se deben de atacar de manera simultánea. Paralelamente, hay que iniciar el trabajo e iniciar en todas las áreas ese trabajo. Al mismo tiempo que empezamos el primero de octubre a trabajar en la integración de los equipos de trabajo, a integrar el gabinete de seguridad, y empezar a retomar el control de la ciudad, al mismo tiempo vamos a tener un director de transporte, que va a tener la función de poner orden en el transporte, con las directivas y las políticas que giren el gobierno. Pero hay que poner orden en el transporte. Hay que poner orden en el comercio. El director de comercio debe tener una sensatez, una templanza, y una honestidad para poder dirigirse a los comerciantes establecidos, para poder poner orden en el comercio ambulante, y para facilitar los procesos de apertura de un nuevo comercio. No como le hacen hoy, que intencionalmente, cualquiera que quiera llegar a abrir un nuevo establecimiento, intencionalmente le bloquean los accesos, le obstaculizan el abrir los permisos para que pueda abrir oficialmente. ¿Cuál es la intención? ¿Qué abra de manera clandestina? ¿Para qué? Para ir a cobrarle un recurso, y que ese recurso que se supone, de acuerdo a los permisos y todo, debería tener un ingreso oficial a las arcas del gobierno, si lo haces clandestinamente, te cobro por abajo del agua, y ese recurso, en lugar de ingresar al presupuesto del gobierno, se va al presupuesto personal, a los bolsillos, a las personas. Esa es clara la intención. ¿Por qué no se puede poner orden en el transporte? Simplemente porque no les conviene poner orden, porque están de acuerdo con los organismos estos que dirigen el transporte, los concesionarios del transporte, están de acuerdo con ellos. Y asignan rutas, y le quitan rutas a uno y se las dan al otro, y crean monstruos de transporte. Yo les digo que yo no me voy a pelear con el transporte, ni voy a hacer rutas nuevas, ni voy a quitarles las que hiciste. Al contrario, a ratificarlo, y ya está. ¿Qué es lo que voy a hacer? A ponerles un plazo, voy a reunirme con los titulares, con los organismos, y a darles un plazo, y decirles, yo tengo, vamos a establecer requisitos para el transporte, para los vehículos de transporte público. Un vehículo de transporte público debe ser cómodo, debe ser seguro, debe ser eficiente, debe ser agradable, debe ser higiénico, con un chofer que debe andar uniformado, que no ponga la música que le gusta, que no ponga el narcocorrido adentro del vehículo, y darles un plazo, que ellos se maten solos, que se ahorren. Un mes, en un mes, pones orden en tus rutas, en un mes, arreglas este asunto, o un mes y medio, tú dime. Pero después de ese periodo de gracia, empieza la verificación. Y la verificación va en el sentido de que, si no cumples, como yo te estoy diciendo, no te voy a multar. Vehículo que no cumpla con ese requisito, hay que retirarlo del círculo. Hay que retirarlo. Porque le das la multa, y se mía de la multa. O sea, van y pagan la multa, y siguen haciendo sus cochinadas, como ellos quieren. Vamos a retirar el vehículo de círculo. Hacer un programa de verificación vehicular, para quitar los vehículos chocolados, los que andan ahí en este clonado, para retirarlos, que no le ofrecen una garantía de servicio al usuario. Y además, lo ponen en alto riesgo, porque no sabemos quién la está manejando. No es un vehículo registrado. Esa es la situación. O te pones en orden, o te retiro el vehículo. Ya no. No es tiempo ya de negociar. No se puede negociar. Por eso, yo quiero darles ese tiempo de gracia. En el caso de...